Esperaron que la calle estuviera desierta y atacaron a plena luz del día. La panadería, ubicada en Catamarca y San Juan, se suma a la lista de comercios, víctima de los delincuentes. Ellos entraron a mano armada, se llevaron la recaudación, el relato de la inseguridad en primera persona. A plena luz del día, la encargada y una empleada se encontraban en el local. Con un arma de fuego, el delincuente las encerró en la cocina del comercio. He entrado por la puerta de allá, estábamos solas con mi compañera, a esa hora no pasaba nadie, nadie en las dos menos cuarto. Y bueno, me ha apuntado con un arma, me ha traído para la caja, nos ha pedido que le demos toda la plata. Y nos ha encerrado en la cocina. Cuando nos ha encerrado en la cocina, le ha pegado la encargada, o justo ahora no está ella, con el revólver en la cara, y le ha batillado dos veces. Y de ahí nos ha dicho que no salgamos porque nos iba a quemar, y ha salido como si nada, porque no pasaba nadie por la calle, y nosotras de los nervios no podíamos ni siquiera salir de la cocina. A pesar de que no se resistieron, la encargada fue golpeada. Le entregaron los mil doscientos pesos que había en la caja. Estábamos las dos solas, yo y la encargada. Y ella le ha dado toda la plata. No sé, en ningún momento no hemos resistido ni nada. En ningún momento no hemos resistido, o sea que le ha pegado y le ha batillado porque, no sé. Las cámaras de seguridad grabaron el hecho, y ahora está en manos de la brigada de investigaciones. Gracias. Gracias.